La verdad que venimos con un agosto bastante interesante con las propuestas de acá dentro del Centro Cultural, que estas propuestas fueron seleccionadas a través de una convocatoria que nosotros tenemos en agosto, lo que es marzo y abril, abierta, una convocatoria abierta para todo el público, presentan propuestas y con eso nosotros armamos la programación 2019 dentro del Centro Cultural, donde hay propuestas con gente que lo hace desde afuera y que nosotros colaboramos, son coproducciones y propuestas de producciones propias del Centro Cultural, como es el caso del Conte Gran No Duerme, que vamos a tener, que va a estar relacionado con la astronomía, así que va a ser bastante interesante todas las propuestas, diferentes artistas sanjuaninos poniendo en el Centro Cultural una propuesta bastante integradora, con tecnología, con fotografía, referido a lo que ha sido la astronomía, que ha sido el año de la astronomía acá en San Juan, así que después, y después tenemos variante de carnaval, noche de fusión, de jazz, sí, hay como bastantes propuestas interesantes que van a suceder durante todo este agosto. Este 3 de agosto, las 10.30 horas, acá en el Centro Cultural, los sábados, estamos haciendo una vez, uno de un sábado al mes, lo que es activar, que activar es una propuesta que nosotros es emprender en las industrias creativas, tomamos diferentes temáticas, viene diferente gente hacer unas charlas para capacitar, la primera fue comercialización, que era bastante interesante ver cómo los emprendimientos sí tratan de vender y no se queden solamente en la producción, así que bueno, fue la primera que lo hizo Pablo Maruco, que trabaja con nosotros y que la verdad fue bastante interesante, vino muchísima gente y en este caso, la del sábado 3 de agosto va a ser sobre el emprendedor cultural, que próximamente se lanza, año 2019, este programa de subsidios económicos para el fortalecimiento y fomento de las industrias culturales y creativas de San Juan y vamos a tener a todo el equipo del Centro Cultural, que hace el asesoramiento en todos los departamentos, que ya hemos empezado la semana pasada y esta semana, hacerlos, van a estar asesorando sobre los que son las bases y condiciones de este nuevo emprendedor cultural 2019. Completamos el fin de semana con Murga Exactamente, va a estar la Pericana, con la entrada a 100 pesos, va a ser una propuesta también bastante colorida, la variotea de carnaval, ahí estamos ya ultimando los detalles, pero bueno, están todos invitados para venir a ver una de las mejores Murga de San Juan Por otro lado, bueno y un poco recordar, se están desarrollando los talleres, digamos que se dictan justamente acá durante la semana, bueno, cómo se está llevando a cabo esto Y la verdad que ha sido una convocatoria bastante, bastante, bastante grande, tenemos muchísimos alumnos, la oferta también es bastante variada, esto también fue de una convocatoria que nosotros tuvimos en marzo y abril en el área de formación, donde se presentaron más de 80 propuestas para realizar talleres acá en el Centro Cultural y elegimos 9 que estuvieron en el primer semestre y ahora empiezan los segundos, que bueno, va desde el video minuto, moda, teens, textil, bueno, es muy variada, tuvo también abiertas las inscripciones hasta hace poco, ya se cerraron y son los talleres que están funcionando, pero que igual se pueden acercar, charlar con los profesores y ver si se pueden incorporar, pero que ya empezaron la semana pasada a funcionar acá en el Centro Cultural Bueno, por último, un poco recordar cómo puede hacer la gente para informarse más teniendo en cuenta que, bueno, estamos en una semana, digamos, que es turística, no para nosotros sí para las otras provincias o en algunas de las otras provincias y seguramente, bueno, tienen interés de sumarse, por lo menos en las propuestas artísticas que seguro van a ver Sí, nosotros, bueno, como siempre las páginas del Ministerio de Turismo y Cultura nosotros siempre subimos las cosas ahí, además del Centro Cultural tiene sus propias páginas tanto en Facebook como en Instagram, donde estamos subiendo absolutamente toda la información sino después también nos pueden mandar un mail que también está en esos lugares y nosotros podemos mandarles mail también con toda la programación que tenemos durante agosto y la que se vendrá en septiembre, octubre y noviembre